Para quienes han preguntado qué hacemos los que no vamos a Finisterre, muchos nos encontraremos al final de las tierras. Pero todos seremos partícipes de esta gran activación. Por eso desde donde te encuentres, estás invitado a ser tu parte del camino. Donde todos en conciencia entregaremos la piedra que representa nuestros pasos, puede estar donde naciste, en el lugar donde vives o en tu casa. Solo tú sabrás cuál es. Estarás allí con tu información, solo debes encontrarla. Desde muchos lugares en el mundo estaremos conectados. En Capilla del Monte, Argentina, un grupo de personas se reunirá este 10 de junio en Las Gemelas. Donde la energía femenina se está activando como madre gestadora. Harguiton, Argentina, serán los encargados de llevar este encuentro a cabo. Así también puedes buscar a los otros grupos que entre América y Europa estarán conectados a la red. Este día camina y encuentra. Este día encuentra y descubre. Este día únete a la activación femenina del corazón planetario. Bien. Bien. Gracias por ver el video.